bueno gente arranco con el informe esto es villa rosa acá estoy a las afueras de la estación estoy caminando por los alrededores porque les quiero mostrar la fachada de la misma acá hay una placita ideal para que jueguen los chicos y ahí está el rojito miren preparándose para salir dentro de un rato aquí llamamos rojito a nuestro querido y emblemático tren de la línea belgrano norte hoy bueno bajo la responsabilidad y la administración de una empresa privada como se llama ferrovías desde hace muchísimo tiempo allá por los 90 cuando esta línea se privatizó no dejó de funcionar pero pasaron a manos privadas y acá estoy llegando a la a la mismísima estación desde lados de afuera lo que comúnmente se llama fachada hay varias líneas de colectivos que te acercan hasta acá estamos en el partido de pilar partido de pilar la localidad y ciudad se llama villa rosa bueno miren acá está la fachada bonito edificio que tiene sus años ahora les voy a comentar en qué año se inauguró esta estación ya pasaron más de 100 años y ahí si me acercó dice villa rosa pilar villa rosa la localidad y pilar el partido municipio ahí están haciendo el enganche de la locomotora con los vagones y acá está el edificio el edificio histórico también les voy a contar ahora un poco la historia no la historia de hasta dónde continúa todo esto no termina acá acá otra línea de colectivo y bueno la primera parte acá me quedo entonces con lo que es la parte que da la calle de la estación un edificio muy lindo muy bien cuidado muy bien mantenido bueno de acá salen colectivos que van para el lado de pilar centro estamos a 10 kilómetros de la cabecera de partido y también del parque industrial pilar donde bueno viene a trabajar muchísima pero muchísima gente acá me voy a acercar a una de las entradas de acceso o acceso de entrada a la estación pues ya la formación en un rato ya va a salir acá estamos llegando miren qué lindo es todo esto esto es todo renovado no obviamente vamos a ir por la rampa miren lo que era el viejo tanque de agua no una hermosura bien pintadito llegó como una reliquia histórica esto alimentaba a las viejas vaporeras máquinas ahí está la formación que en un rato va a salir y ahí está el tanque ah que es no Gracias.